¿Cuál es la obligación moral de buscar la mejor opción para Costa Rica? Es una obligación moral buscar la mejor opción para Costa Rica y por eso voy a votar por Don Rodolfo Pisa en estas elecciones, porque encarna los mejores valores del cristianismo, del Estado de Derecho y del constitucionalismo y del amor por la libertad. Eso es lo que más conviene a Costa Rica y por eso voy a votar por Don Rodolfo Pisa.